Música Música Desde la tercera semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo del 22 al 30 En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa afuera Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos no pueden subsistir Una familia dividida tampoco puede subsistir De la misma manera si Satanás se revela contra sí mismo y se divide no podrá subsistir Pues ha llegado su fin Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata Solo así podrá saquear la casa Yo les aseguro que a los hombres se les perdonará todos sus pecados y todas sus blasfemias Pero que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón Será reo de un pecado eterno Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído de un espíritu inmundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Si sus familiares decían que estaba loco Pior es la acusación de los letrados que vienen desde Jerusalén Que dice que está poseído por Satanás, príncipe de los demonios y por eso los echa afuera Ridículo absurdo que Jesús después lo ridiculiza ¿Cómo puede alguien luchar contra sí mismo? ¿Cómo puede ser uno endemoniado y a la vez exorcista? Lo que está en juego es la lucha entre el espíritu del mal y del bien La victoria de Jesús arrojando al demonio de los posesos Debe ser interpretada como la señal de que ya ha llegado el que va a triunfar del mal El Mesías, el que es más fuerte que el malo Pero sus enemigos no están dispuestos a reconocerlo Por eso merece el duro ataque de Jesús Lo que hacen es una blasfemia contra el espíritu No se les puede perdonar Pecar contra el espíritu significa negar lo que es evidente Negar la luz Taparse los ojos para no ver Satanizar a Jesús significaba de hecho llamar lo malo a lo bueno Y bueno a lo malo Somos invitados a luchar contra el mal En esta lucha a veces vence el malo Pero es más fuerte ya ha vencido Cristo Jesús A nosotros sus seguidores se nos invita a no quedarnos indiferentes y perezosos Sino a resistir y trabajar contra todo mal que hay en nosotros y en el mundo En la vigilia pascual cuando renovamos el sacramento del bautismo Hacemos cada año un doble opción La renuncia al pecado y al mal Y la profesión de fe Hoy el Evangelio nos muestra a Cristo como liberador del mal Para que durante toda la jornada colaboremos también Nosotros con él en exorcizar a este nuestro mundo De toda clase de demonios que le puedan tentar Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones